Gracias por el lugar, gracias por invitarme. Bueno, un placer enorme recibirte. Bueno, Zoe vive en Buenos Aires, casualmente estaba este fin de semana aquí en Mendoza por el Baby Shower, nace su sobrinito y no queríamos dejar de invitarla porque estás actualmente con una obra, nada más y nada menos, que en Avenida Corrientes, que es el polo cultural más importante que tenemos en nuestro país. ¡Qué hermoso! Sí, sí, estrenamos hace una semana. Creo que nunca pasé tantos nervios. Me imagino. Tanta ansiedad, tanto todo. La bella es su jaula y vos sos la protagonista. Yo soy protagonista y tiene algo muy particular que es que yo no salgo de escena en toda la obra. Yo entro y no salgo hasta que termina. ¡Ay, que aguante! ¿Cuántas horas? ¿Cómo haces? Y son 75 minutos más o menos. Sin tomar agua, sin sentarte y un platico. Bueno, en el estreno me pasó, empecé a tener mucha sed, digo, necesitaría tomar agua y no tengo. ¿Cómo se llama tu personaje? Felicitas. Claro, un vasito de agua para Felicitas en algún momento, viste, en alguna escena. Quiero destacar primero la belleza. No hay nada más lindo que una mujer halagando a otra mujer. La belleza de eso es impresionante. Menos la obra que estás haciendo que va con impresionante belleza. Bueno, la obra les cuento porque en realidad Felicitas, es Felicitas Guerrero, es una historia verídica. Ah, mira. Del año 1870, era una mujer que vivía en Buenos Aires. Si la googleaste, aparece su historia porque fue muy conocido porque a ella la terminan matando. Ajá. Un tipo que estaba medio obsesionado con ella. Entonces, es todo drama, le pasa de todo. Es la época de la fiebre amarilla, es como sufrimiento, sufrimiento. Ahí estamos viendo, mirá, la página de Instagram. Quiero desacar el vestuario porque es todo de época, todo ambientado, te transporta en el tiempo, ¿no? Es preciosa. Bueno, una historia trágica, ¿no? La de tu personaje. Es una historia trágica. Para mí fue un re desafío porque es la primera vez que hago un drama y tan intenso. Digamos, a ella se... La casan primero a los 16 años con un tipo 30 años más grande porque, bueno, cómo eran las cosas en ese momento. Queda embarazada, tiene su primer hijo, es como, bueno, su primera alegría. Se le muere por fiebre amarilla, se le vuelve a morir otro hijo, se le muere la esposa. Es como, dale. ¿Cómo hacés para sacar información de ellos? O sea, mi esposa, tuviste que estudiar. ¿Cómo hacés para armar el personaje? El director ya me había contado toda la historia. Pero más allá de eso, viste que uno intenta como meterse en el personaje. ¿Qué te inspira a la hora de comportar el personaje? Es una investigación previa. Mira, a mí me encantó el personaje porque habla de cosas que pasaron, que le pasaron a la mujer y que siguen pasando hoy en día. No te digo de casarte, que te casan arreglado y eso. Pero sí el femicidio. Sí el femicidio, sí el machismo. Sí como la mujer, yo creo que a mí también me pasó, crecemos con esa idea de, bueno, hay que casarse y tener hijos. Sí, sí. Y después te empezás a plantear por qué. Claro. Lo elegiste, lo pensaste, si querés o no querés casarte, si querés, viste. Y a ella lo que le pasa es que cuando se le muere este tipo, conoce a otro que se enamora y ahí se revela. Porque en esa época tenían que estar de luto años. Claro, no querían conocer a otro hombre. Y ellas decían, ¿por qué yo no puedo estar con la persona que amo si yo a él sí lo elegí? Claro. Y se escucha a la gente hablando mal y como... Para la época. Claro. Como eso de, bueno, correrse un poquito del impuesto y yo voy a hacer lo que siento y lo que me hace feliz. Total. ¿Y tenés en algún momento pensado viajar con esta obra luego de que tenga esta gran temporada en Avenida Corrientes? ¿Quizás en algún momento traerla a Mendoza? Bueno, yo tengo muchísimas ganas. Ya lo hablé con el director, me dijo sí, pero bueno, hay que hacer toda la parte previa de producción, de viajar. Por suerte la escenografía no es tan complicada, se puede armar. Pero sí, tengo muchas ganas, por lo menos para el año que viene. Una vez que terminemos la temporada en Buenos Aires, venir a Mendoza me encantaría. ¿Cómo llegaste, no? Qué loco pensar cómo son las audiciones, cómo es todo eso. ¿Cómo ha sido el caminito? Es un mundo muy loco. Sí, aparte en Buenos Aires que tenés muchísima competencia siempre, pensamos que es re difícil. Bueno, este director en realidad a mí me escribió por Facebook y me había visto actuar, pero hacía dos años atrás, en una obra chiquita que hice también en Calle Corrientes, pero en una comedia, era algo que nada que ver. Me vio, me agregó a Facebook, yo lo acepté porque vi que era director de teatro y quedó ahí. Y a los dos años me escribe para plantearme este papel y yo dije, ¿cómo se acordó? Tremendo, y has pasado por experiencias de publicidad, de cine, ahí te vemos con Patricia Sosa y Yanola, ¿qué es este proyecto? Bueno, eso fue una miniserie, es una miniserie, todavía no la terminamos de grabar, se está grabando un capítulo cada 20 días más o menos, porque bueno, Fabián y Patricia están con mil cosas, entonces no pueden. Una agenda muy bien. Está ocupada. Es una miniserie de suspenso terror, muy loco, sí, y creo que se va a vender afuera, no sé si debe estar en alguna plataforma acá para verla, pero se va a vender afuera. Qué bueno. ¿Qué otros artistas componen el elenco de la obra que estás haciendo? Somos dos, estoy yo y mi compañera que se llama Macarena, Maderna, que es una amiga también, hace de mi mejor amiga. No hay hombres, solamente dos mujeres, y vos 75 minutos sola ahí parada. Es muy loco porque yo... Es un optimista a veces en el clima también entre ustedes lo que se genera. Sí, yo me la paso llorando durante toda la obra. Yo salí del estreno y mi hermana me pregunta, ¿cómo te sentiste? Y le digo, mal. Y me la paso llorando, se me murió en un minuto. Y haces trabajo previo antes de empezar la obra, ya te metés en personaje, ¿cómo trabajás eso? Y yo más o menos media hora antes ya apago el celular, ya me quedo, ¿viste? Desconexión, ya sos felicita. Además de que hay que también trasladarse un poquito a esa época, cómo se movían, qué cosas hacían y que no las mujeres no señalaban, ¿viste? Entonces tenés que entrar como en esos movimientos todos suaves, todos femeninos, todos... Qué lindo, qué lindo que es el teatro. Tu formación, porque digo, debe ser inspiración para muchísimos chicos que quizás por ser del interior, ¿viste? Como que lo ven todo muy lejano, como que esto está pensado para la gente de Buenos Aires. Quiero que cuentes cómo fueron tus comienzos, desde qué momento tomaste la decisión de, yo me voy a convertir en una artista. Mira, yo empecé estudiando acá de declamación y arte escénico, que es como recitar poesías y actuarlas. Hice un casting para una película que la venían a grabar acá, Cleopatra, no sé si se acuerdan. Sí, claro. Fue una revolución en el colegio, porque claro, nosotros íbamos a la escuela Marius y la adora, la Zoe va a salir en una película. Todos los niños no lo podíamos creer. Yo tenía ocho años y me acuerdo que caían mis vecinitos a pedirme autógrafos y yo no entendía nada en ese momento. Hice un furor en Luján. Igual era un papel súper chico, pero bueno, ahí arranqué, me gustó mucho y empecé a estudiar teatro. Lo que pasaba en ese momento, no sé si hoy en día me vas a hacer igual, pero el estudiar teatro, por lo menos cuando sos chiquito, que no lo estudias como carrera, era un hobby, ¿viste? Era ir, actuar un poquito, volvés a tu casa. Sí, que nosotros lo tomás muy en serio. ¿Qué estudiás teatro? No, Dale, ¿en serio? ¿Qué estudiás teatro? Me sigue pasando así hoy en día. Ah, y además, ¿qué haces? No, nada, eso, claro. Actúo. Hay que arribar a ese prejuicio. Bueno, y cuando quedé en esa película, ahí me contactó Gaby Canzi y empecé a desfilar con él, ahí me metí para el lado del modelaje, que también me gustó mucho, pero bueno, siempre me gustó más actuar, es como, nada, me llena más. Y en unas vacaciones, yo estaba estudiando psicología, en unas vacaciones conozco unos actores que están en una serie de Disney, de casualidad, y me empiezan a contar, ellos eran de Córdoba, se fueron a vivir a Buenos Aires, empezaron a hacer casting, y dije, ah, pará, esto no es tan lejano como yo lo veo, ¿viste? Yo lo veía como algo imposible. Tenida, yo trabajaba con Disney, para Disney. Para Disney, claro. En Soy Luna, ¿viste la serie? Sí. Ahí está. Yo quiero hacer esto, yo también puedo hacer esto, ¿viste? Era como, y ahí me decidí, dejé la facultad. Chao. Dejaste todo. Te fuiste muy chiquita, ¿cuánto tenías? Diecinueve tenía. Re chiquita y sola. A la gran ciudad. La pasé muy mala al principio. Me imagino, dicen que es re difícil. Es un cambio muy abrupto. Sí, y el ambiente también es complicado, es todo muy, viste, muy superficial. Es muy frío, me da la sensación de que no generás tantos vínculos de amistad y de compartir, sino como un poquito más de competencia, ¿no? Sí, es mucha competencia y la gente se te pega cuando le servís y cuando no le servís, ¿no? Ya está. Durísimo. Durísimo. Pero bueno, yo siempre rescato que para estar en ese ambiente lo más importante es la familia. Siempre. Yo tuve a mi familia atrás, bancándome, preguntándome a dónde estás, cómo te fue, y es como, bueno, tu cable a tierra, ¿viste? Totalmente. Bueno, y ahora full con esta temporada, unos días en Mendoza, pero ya tenés que viajar porque el fin de que viene hay función. Sí. Así. Todos los domingos. Todos los días. Qué lindo, pero viviendo tus sueños, básicamente. ¿Y qué le dirías a una persona que sueña con dedicarse a esto que te dedicas vos o que se la quiere jugar por algún sueño? ¿Qué mensajito le darías? Yo creo que hay que jugársela. Es difícil, pero se puede, por algo tanta gente pudo. Hay que aceptar también los fracasos, los no. Tal cual. Yo al principio de diez castings te decían que no en nueve. Claro. Y es feo por ahí que te digan no, no quedaste en tu cara. Y es como, ay, ¿por qué lo hice mal? ¿Soy fea? ¿Qué pasó? Sí, sí, sí. Y no es así. Es seguir intentando hacer, hacer, hacer hasta que empezás a quedar. Y yo creo que si tenés esa pasión y es lo que te gusta, lo tenés que hacer. Y te va a quedar pendiente. Hay que perseguir el sueño. Que lo estudies, creo que lo llevas con vos a eso de saber actuar y todo eso. Me parece también que la provincia ha cambiado un poquito en los últimos años con el tema del teatro. Y hay mucha más propuesta ahora local. Viste que uno por ahí consumía más de lo que venía de afuera acá, pero hoy hay mucha... Se valora mucho lo local. Sí, el público también está consumiendo mucho más lo local. Es muy importante. Yo siempre digo que es muy importante apoyar el teatro. Es un momento único. Yo creo que siempre, no sé si les pasó, pero por ahí no solés ir al teatro y cuando vas decís, che, qué bueno que estuvo, qué bien que la pasé. Sí, sí, tal cual. Y después te olvidás y no vas más, ¿viste? Y es muy importante apoyarlo porque hay personas que viven de eso. Total. Y que también se la jugaron por vivir de lo que les gusta hacer. Entonces, por ahí decís, bueno, hoy en vez de ir al cine, voy a ir a ver teatro. Y si te gustó, bueno, recomendala, che, vaya a verlo. Recomendala, claro. Tal cual. Bueno, Zoe, la verdad que es un placer.